hola amigos de youtube aquí estoy con ustedes después de un tiempo en esta ocasión mostraré parte de mi colección de caballos Slice como ustedes pueden ver este hermoso caballo pareciera que estuviera caminando y un poco más al fondo se aprecia un pequeño potro lipisano muy hermoso no miren los detalles de ese potro miren también parece que estuviera caminando y ese arbolito de atrás con piedritas le da un bello detalle y al costado vemos otro pequeño potro lipisano ambos los conseguí buscándolos en la feria no fue tarea fácil encontrar estos hermosos potrillos y más allá apreciamos como ustedes pueden ver a un hermoso mustang y no solo uno hay dos dos hermosos caballos parados en dos patas y más arriba en lo alto de esa pequeña colina se aprecia otro caballo más que preciosos espero les haya gustado mi colección y los animo a suscribirse en mi canal gracias por sus comentarios y hasta la próxima amigos